Sin lugar a duda, el factor diferenciador de trabajar en CAF es pensar en los desafíos de los países de la región desde los países de la región. Mi nombre es Juan Carlos Reyes, soy ejecutivo en la Dirección de Planificación Estratégica, Presupuesto y Contabilidad Administrativa. Para mí, trabajar en CAF es bastante importante, ya que por un lado me permite entender cuáles son los desafíos que presenta la región, y por otro, como joven, estar siempre involucrado y pensando en soluciones posibles a estos desafíos. La idea siempre es mejorar la calidad de vida de la gente. Desde mi experiencia, recomiendo a las y los jóvenes de América Latina a participar en el programa PRODES. Esto les permitirá canalizar sus motivaciones a través de los organismos internacionales más relevantes de la región. ¡Gracias!